Viverradio, servicios informativos. Viverradio, servicios informativos. Viverradio, servicios informativos. Nos cerraron las líneas de tren que atravesaban Soria y ahora parece ser que también se van a olvidar de Soria en estos corredores ferroviarios que se están diseñando. No dejamos la política. El Partido Popular pone en entredicho las cuentas del equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Soria. Con el cambio de interventor denuncian que han aparecido facturas comprendidas entre 2020 y 2023 sin pagar por un importe de casi 2 millones de euros. Por este motivo, en el Pleno, el Grupo Municipal Popular pediría retirar del orden del día los puntos correspondientes a la aprobación de la liquidación presupuestaria del pasado ejercicio y las modificaciones de crédito para este 2024. Así se expresó a Saturnino Gregorio, concejal del PP en el Ayuntamiento de Soria. Nos extraña facturas de Sos, de servicios organizativos sorianos, que harán cantidad de facturas vecinas del mercado. Lo que nos extraña sobre todo son, pues esas facturas que nos vienen de hace años y que si está dado el visto bueno a esas facturas en el 2021, por cierto, hoy hay pleno en el Ayuntamiento de Soria a partir de las 10 de la mañana. Más cosas. La Confederación Empresarial de Comercio de Castilla y León, confercó, plantea al Partido Popular y Vox la provincialización del bono nacimiento y su destino a compras en el comercio local, así como que el pequeño comercio se incluye como prioridad en la agenda política de la comunidad y se defina un modelo comercial a largo plazo. Conferco solicita que ese bono nacimiento, al igual que el cheque bebé que reparte la Diputación de Soria, se destine íntegramente a compras en el comercio local. También han trasladado otras preocupaciones como los problemas de accesibilidad que actualmente presentan los centros urbanos condicionados por las zonas de bajas emisiones y la falta de aparcamientos. Y ayer por la mañana volvían las movilizaciones de agricultores y ganaderos independientes de Soria. Tenían previsto llevar a cabo cortes de tráfico sin comunicar en la autovía A2, a la altura de Arcos de Jalón, pero el amplio despliegue de la Guardia Civil lo ha impedido. Después se trasladaban hasta Almazán, donde sí conseguían cortar la circulación. Mientras Asaja, Aupa y Coaj de Soria llaman al sector agrario a concentrarse en el puerto de Santander, el próximo lunes las organizaciones agrarias se suman a la reivindicación promovida por las opas de Palencia. Hay disponible un servicio de autobús para el desplazamiento hasta la capital de Cantabria. El principal punto de reivindicación es oponerse a la acumulación de cereales importados de Ucrania sin aranceles, una competencia desleal que obliga a los agricultores a vender el producto por debajo de los costes de producción. La ausencia de arancel está situando los precios del cereal por debajo de los costes de producción, algo que va en contra de la ley de la cadena alimentaria. Entre tanto, España pide a la Comisión Europea que adopte cuanto antes las simplificaciones de la PAC para dar respuesta a las preocupaciones de los agricultores y ganaderos. El ministro Luis Planas explica que las comunidades autónomas pueden ya adoptar medidas en materia de simplificación administrativa de ayudas, ecoregímenes y condicionalidad. Aseguran que los controles en frontera de los alimentos importados funcionan y por ello se detectó una partida de fresas con el virus de la hepatitis A. Luego, por cierto, hablaremos también de este tema a partir de las 9 de la mañana con Anselmo García. En página de sucesos a mediodía de la jornada de ayer se producía un accidente laboral en los trabajos de montaje de la pasarela de las casas. Según confirmaba el ayuntamiento de Sorión Barón, de 55 años, sufría una caída desde 2 metros de altura y fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Santa Bárbara. El invierno está a punto de terminar. Nos deja algunos datos de récord. El 24 de enero en Sotillo de la Adrada, en Ávila, alcanzaron 24 grados, una cifra que no se ha alcanzado nunca en la historia. Aún así, es pronto para saber si esta Semana Santa hay que sacar el abanico o el paraguas. El presidente de la EMED de Castilla y León, Manuel Mora, dice que la predicción más importante es la predicción más importante de cada año. Esa es la predicción más importante que hace AMED en el año y preferimos esperar unos días para hacer una predicción que sea de calidad, fiable. La primavera llega la semana que viene con tiempo estable. Lo más probable es que sea cálido. Hay una probabilidad muy alta, superior al 60%, entre el 60 y el 70%. Y en cuanto a precipitaciones, en principio hay mucha incertidumbre. Este invierno ha sido el tercero más cálido desde 1961. Cuatro borrascas de alto impacto han dejado avisos rojos y solo se han registrado 36 heladas, cuando la media suele superar las 50. Ha sido cambios muy bruscos. Hemos pasado de anomalías de temperatura superiores a 7 grados a anomalías negativas de 3 o 4 grados en muy pocos días. De hecho, Soria Capital alcanzó en enero su temperatura máxima en 124 años, al alcanzar los 20,8 grados centígrados. Todos estos datos y muchos otros se registran en el observatorio que la Agencia Estatal de Meteorología tiene aquí en Soria Capital. El Observatorio Estatal de Soria registra al minuto datos que se envían cada 10. Los parámetros son la temperatura, la velocidad y la dirección del viento, las precipitaciones o la presión atmosférica. Este es el día de la AM Tensoria, y así nos lo explica Jesús López Marina, el jefe del observatorio. Archivar, cifrar datos climatológicos, hay que actualizarlos día a día, y solicitudes de prestaciones meteorológicas a efectos de compañías de seguros y usuarios que demandan información. Cuenta con 15 equipos que registran datos constantemente sobre la meteorología. Viento, precipitación, humedad, temperatura, evaporación, insolación, horas de sol. Aquí se controlan las 12 estaciones automáticas y los 30 colaboradores repartidos por toda la provincia. Son nuestros ojos, porque ellos son los que cifran ese meteoro en si ha habido escarcha o si ha habido un halo solar. Tienen un contacto permanente, aportando en gran medida datos de temperatura y precipitación. Normalmente les visitamos una vez al año, si tienen algún problema, si se les ha estropeado la probeta o el pluviómetro. Los primeros registros se remontan a 1864 y aunque desde aquí, como tal, no se hacen predicciones... Si no hay observación es muy difícil hacer predicción. La red de superficie de observación es muy importante. Pues gracias a todo este trabajo sabamos prácticamente a tiempo real todo lo que nos espera. Y ya se han producido las primeras pruebas de iluminación de la muralla del Castillo. Es un nuevo paso del proyecto de recuperación de todo ese entorno patrimonio, que permitirá descubrir el trazado del paño de muralla en horario nocturno y conocer el acceso a lo que fue el primer recinto amurallado de la Soria que dio origen a la ciudad actual. En esas pruebas se ajustaron la dirección de los focos y se revisó la intensidad de la luz tanto en la entrada como el perímetro y los pasillos interiores que se han recuperado. La obra ha movilizado más de 2 millones de euros cofinanciados con el 1,5% cultural del Gobierno de España. Un nuevo atractivo turístico en Soria. El Torreno de Soria incrementa su presencia en alimentaria con un expositor de 132 metros y una mayor presencia de las empresas de la marca de garantía. El espacio contará con una zona en la que los cocineros prepararán recetas tradicionales. La marca de garantía Torreno de Soria crece en alimentaria en Barcelona, una de las ferias más importantes del mundo, con un espacio mayor de 132 metros cuadrados con elementos audiovisuales y una zona donde se llevarán a cabo demostraciones culinarias. Esta es la segunda vez que las empresas del Torreno de Soria cuentan con un lugar propio de estas características dentro de alimentaria. Lo hacen por todo lo alto para potenciar su presencia en la cita barcelonesa. Se ha trabajado durante meses en el diseño de este espacio de una feria que se celebra cada dos años. Hablando de gastronomía, por cierto, los pasteleros superan las 10.000 raciones de costrada vendidas. Las jornadas del dulce típico de Soria revalidan su reinado y tirón también entre los turistas. Era la quinta edición de los días de la costrada que concluyó el domingo con 10.600 raciones de costrada vendidas. Esta es cifra que ha superado las expectativas de los siete establecimientos participantes, miembros de la Asociación Soriana de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería. La promoción del típico dulce organizada por ASEC ha funcionado muy bien, tanto en las dos pastelerías participantes en Soria Capital como en las cinco de la provincia. El objetivo ampliamente superado era servir las 8.000 raciones de la pasada edición y alcanzar la cifra simbólica de las 10.000. Bueno, pues se ha superado hasta las 10.600. Y Duroelo prosigue con los trabajos del Camping Municipal Sostenible. El Gobierno subvenciona las obras de urbanización, acondicionamiento y edificación del proyecto Kilómetro Zuero Cero del Duero, que solicitó la redacción del proyecto y la ejecución de las obras por un valor de 803.000 euros, un plazo de ejecución de dos meses. En deportes, el Numancia se centra en el partido de este domingo en Los Pajaritos ante el Mensajero. El conjunto rojillo persigue el liderato apoyándose en sus buenos números en ataque, pero también en una gran mejora defensiva. Ante el Getafe ve aparte de una goleada numantina, los de Javi Moreno dejaban la portería cero por segundo partido consecutivo. El jugador Oscar de Frutos resalta la importancia de este hecho. Dejar la portería cero es muy importante para poder conseguir ganar los partidos y se ha visto en estas últimas jornadas que consiguiendolo hemos estado cerca de la victoria y la hemos podido conseguir. Es un factor crucial ya que amplían al trabajo defensivo del Act. Es parte de todo el equipo, desde los delanteros que apretaron muy bien a sus defensas para que sacaran mal el balón y pudiéramos robar arriba. Y así se nos dio allí, que pudimos robar cerca de su portería y poder ganarle el 0-3. Con el Sanse en el horizonte, donde ven enfrentarse al Mensajero, que aunque se sitúa a la cola, los rojillos tienen la lección más que aprendida. No hay nada más que sea Mensajero y Mensajero. O sea, que todas nuestras energías están puestas en ese partido y si no ganamos ese partido, el del Sanse no sirve para nada. Entonces tenemos que ir a darlo todo este fin de semana y luego ya la semana que viene ya se verá. La Diputación de Soria renueva su convenio de colaboración con el Numancia. Además, ayer veníamos al presidente Benito Serrano firmando el acuerdo con el vicepresidente del Club Deportivo, con Eduardo Rubión, por el que la institución provincial aporta una cantidad total de 100.000 euros con el compromiso de potenciar el deporte soriano a nivel nacional. La marca deportiva Soria Puro Oxígeno formará parte un año más de la imagen del club, haciendo referencia a la importancia de Soria como un destino de interés turístico y deportivo. Más convenios. La Diputación también ha suscrito el primer acuerdo de colaboración con el Sporting Club Volleyball Santo Domingo. Destina 20.000 euros que van a ser fundamentalmente para una temporada de grandes éxitos con esos ascensos a categorías nacionales, tanto de los equipos masculinos como femeninos. Y para seguir también fomentando la cantera de este deporte en el que llevan medio siglo trabajando en Soria. Así hablaba Benito Serrano de estas alianzas en lo deportivo. Ese trabajo diario que se hace de cantera, de formación, de llevar el voleibol también a otras zonas de la provincia, no solamente en la capital, sino también llevarlo a los pueblos. Este año han abierto una escuela, vamos a decirlo así, en Cobaleda. También se ha firmado el acuerdo anual con el balonmano Soria, al que la Diputación Provincial destina 14.000 euros. Son 5.000 más que el año anterior. Y es que esta temporada el club quiere aspirar a ser anfitrión de la fase de ascenso a División de Plata. Tienen previsto solicitar ser la sede para este año. El presidente Carlos Heras afirma que Soria se lo merece por toda la temporada. Yo entiendo que es nuestra obligación. Y digo que es nuestra obligación porque Soria se la merece. Y se la merece por el trabajo que se viene haciendo durante toda la temporada. Y porque también se merece tener unas jornadas de balonmano de mucho nivel. Y que el año pasado la que menos ofertó fueron 40.000, pero nosotros ofertamos otras cosas. Los alojamientos, la proximidad de todos los alojamientos, el cómo estaría diseñado esa fase. Y ya se ha presentado el Campeonato de España de segunda categoría de mano y primera categoría de mano y pala. Las semifinales y la final se jugarán este fin de semana con el equipo Soriano Club de Pelota Urbión con posibilidades reales de ascender a primera categoría. La Diputación y el Ayuntamiento de Soria se unen al club para que la provincia pueda disfrutar de unas competiciones nacionales. Josito Molina, presidente del Club Pelota Urbión, explicaba en qué consisten estas finales. Hemos conseguido traer las finales del Campeonato de España, tanto de segunda categoría como de primera categoría. Tener estas finales tan arraigadas en el mundo rural, según Sergio Frías, el diputado provincial de Deporte, es muy importante. Principalmente estos campeonatos, como dice, son arraigos a fiestas populares, fiestas de los pueblos. Y poder conseguir unas finales en casa, pues la verdad que tiene mérito. Y Manu Salvador, el concejal de deportes del Ayuntamiento y capitán del grupo Hercesoria de Volley, señala el plus que tiene que haya un equipo de casa que pueda unir a la legión de ascensos que tiene la provincia. Sobre todo teniendo el club de casa con posibilidades reales de ascender de categoría, que nos parece muy importante, que se suma a los éxitos y a los múltiples ascensos que tenemos en el deporte soriano. Un apunte más, ya está abierta la inscripción para la séptima edición de la ruta cicloturística La Garreña Pedania. El Ayuntamiento de Garray celebra un año más esta competición que recorrerá todas las pedanías de la localidad. Todo aquel que quiera participar puede solicitarlo hasta el 30 de abril o hasta que las 150 plazas queden cubiertas. La carrera se disputará el 11 de mayo. Desde la organización anunciarán próximamente todas las novedades. Hasta aquí el repaso a las noticias más destacadas de la jornada. Cualquier novedad, noticia de última hora que se produzca desde ahora hasta las 12 de la mañana os la contaremos en directo. Y también os recuerdo que podéis seguir informados en la sintonía de Viverradio a las 2 y a las 3 de la tarde. Ahora son las 8 horas 27 minutos. Tenemos más cosas. La tierra nos conecta. La experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de Tupac 2024 hasta el 30 de abril. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año. Contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria. Contigo donde estés. Infórmate en cajaruraldesoria.com Dona sangre. Salva vidas. Puede que algún día seas tú el que la necesitas. No cuesta nada. Un pinchacito. Te lo hacen con cariño y dura muy poquito. Acércate al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud en el Parque Santa Clara. Los lunes de 3 a 9 de la tarde y martes y miércoles de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Vamos a ver.